Música Archaldeo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde viernes 5 de abril. Vamos a acompañarles en este recorrido por la actualidad, actualidad marcada por el inicio de la campaña electoral, ayer jueves, la tarde-noche, les contaremos todos los detalles y también, por supuesto, de esa final de Copa, que es mañana, pero aquí tenemos también esa programación especial mañana, final de Copa y a cual nuestros leones, que queremos que, por supuesto, nos traigan esa ansiada Copa y sacar la gavarra el jueves. Luego conectaremos con Paco Prieto desde Sevilla y tendremos aquí a Sergio Fernández, nuestro compañero, para tomar el pulso de la última hora, de cómo está el ambientillo, a horas previas, a horas antes de ese encuentro, ese choque contra el Mallorca mañana sábado. Pero antes, imagen que también nos trae la jornada artificial de la Archancha, que han neutralizado dos proyectiles de la Segunda Guerra Mundial localizados en Pasaya. En concreto, la unidad de desactivación de explosivos de la Archancha procedió, ayer jueves, a la retirada y posterior destrucción de dos bombas de aviación M43 de la Segunda Guerra Mundial, como decimos, localizados en un aparcamiento de Pasaya. Los proyectiles fueron encontrados, al parecer, en un aparcamiento público de esta localidad por una persona que los trasladó a las oficinas de la policía local, siendo preciso establecer allí de inmediato las correspondientes medidas de seguridad en torno a estos proyectiles. Tras tener conocimiento de este hallazgo, efectivos de la UDE, de la Archancha, acudieron al lugar procediendo a la retirada de estas bombas y a su posterior traslado a dependencias policiales, donde pudieron ser neutralizadas. Bueno, y seguimos, ahí seguimos, y estamos de enhorabuena con esa final, mañana sábado, pero también enhorabuena a la ganadora del gran sorteo mensual que organiza ABK. Ya tenemos ganadora, Sonia es su nombre, nos pondremos en contacto con ella, por supuesto, porque se lleva más de 70 vales de premios de diferentes comercios y locales de hostelería en este gran sorteo mensual. Pero, además, se ha dado la circunstancia de que, además de este sorteo, que se celebra todos los meses hasta diciembre, pues también, desde ABK, apoyando a nuestros leones, se han sorteado las 50 banderas a Opaleti para incentivar que nosotros y nosotras, que toda la gente ponga esas banderas en sus balcones, animando, como decimos, al Club Rojiblanco. Vamos a ver el momento, esta misma mañana, de ese sorteo. ¡Gracias! Aquí está todo el mogollón, todo este mogollón. De aquí va a salir el gran ganador mensual, que se va a llevar 75 vales, por lo menos, de cosas, premios, regalos, para disfrutar de Baracaldo, de nuestro municipio, de nuestros establecimientos. Para eso tenemos un ayudante especial, que se llama Ugáis, y va a sacar con su mano inocente uno de aquí dentro. ¡Eh, Tachu, échale una mano! ¡Movitu, movitu hondo! ¡Hondo, hondo, hondo, hondo! ¡Movitu, hondo! ¡Eh, es Icutu! ¡A ver! ¡Uh! ¡Sendado! ¡A ver! El ganador es del café Leicea, y se llama Sonia. ¡Guau! Pues es Orión, Sonia, enhorabuena. Ahora viene la campaña de Opatreti, que vamos a seguir apoyando a nuestro equipo, que es uno de los más importantes del mundo mundial. Vamos a añadir otros tres establecimientos participantes, que sus clientes entran en el sorteo de 50 banderas, Opatleti. Esas que tenemos por ahí, súper chulas. Aparte de lo que regalamos también con la PP Gertu, 50 van para ahora. ¿Nos vas a ayudar, Ugáis? Venga, pues adentro. A ver. Está muy bien, tengo que invertir a Dana, ¿eh? ¿Vale? Dana, Dana, Dana. Orinastu, Mubitu, la gana hondo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! De nuevo estamos en el gran sorteo mensual que organiza ABK, y además con un añadido, porque también estamos apoyando a los leones con el sorteo de esas 50 banderas a Opatleti. Se han juntado estos dos sorteos, Esther, apoyando al comercio, a la hostelería, pero también apoyando a los leones, evidentemente, ¿no? Claro que sí, a ver, se trata de dar la vida con las cosas que tenemos cerca y que tenemos como visión para acercarnos a su mejora y a su buen hacer, pues porque no le vamos a apoyar, por supuesto que sí, en ello estamos. Oye, Esther, se van ampliando el número de premios, ¿no? De vales, lo tengo aquí, cabe pesa más. En este caso son los, bueno, tenemos ya la ganadora, Sonia, enhorabuena, Sonia, que nos pondremos en contacto, porque mucho me temo que esto no me lo puedo quedar yo, va para Sonia, ¿no? Va a ser que sí. Hombre, aquí tenemos mucha gente de testigos, vas a tener que negociar. Digo la cosa que yo creo que sí. En este caso, bueno, pues esos participantes, esas personas que han comprado o consumido en los comercios, en los locales de hostelería del mes de marzo, y como decimos, se amplían los premios, ¿no, Esther, este año? Claro, este mes, vamos. En este mes, pues, bueno, ha dado la casualidad de que los leones han llegado a un punto muy interesante que queremos también incentivar y animar y que nos permite como una herramienta también de dar dinamización y vidilla en nuestro municipio, que, por supuesto, pues contamos con el apoyo de todos los establecimientos y también de la clientela. Entonces, pues, ¿qué nos gusta más que nada? Hacer regalos a nuestros clientes. Pues, 50 banderas, ¿qué van para ellos? 50 banderas, 70, más de 70 vales en premios. Con lo cual, como decimos, esto va aumentando. Esto va aumentando, está abierto, sigue abierto a todos los establecimientos, se van a seguir haciendo sorteos hasta diciembre, o sea que quedan todavía más meses, todos los que quieran participar, todos los que quieran generosamente que sus clientes entren en este sorteo de tantos regalos y premios que, además, los pueden compartir. Es decir, son muchos premios, hay tiempo para canjearlo porque son tres meses, lo pueden compartir, se lo pueden regalar a un familiar, a un amigo o a alguien que le venga mejor o que le guste o que le sonsaque, en fin, la interrelación va a venir muy bien. Sonia, luego te llamo, quedamos tú y yo. Amaya, bueno, y Amaya, Amaya, que nos ha acogido, por cierto, muy bien en tu casa, en la isla. Amaya, fíjate, compartiendo nombre y, como decimos, los establecimientos apoyando estas iniciativas de ABK, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, a través de Ester, pero bueno, sí, por eso estamos, para apoyar las iniciativas del barrio, de Baracaldo, bueno, Grucheta. Amaya, el ayuntamiento, apoyando también las iniciativas de ABK, apoyando a los comerciantes y a los hosteleros, ¿no? Bueno, pues encantados de que haya este tipo de iniciativas. Es verdad que para lo que hemos intentado también es echar una mano, que es verdad que es un sector que pelea mucho, porque estar aquí todos los días detrás de la barra, detrás de un mostrador, es mucho esfuerzo, Susana nada se regala y, bueno, pues este tipo de iniciativas yo creo que vamos a vivir un día de especial ilusión y seguro que una noche también ilusionante y, bueno, pues es una forma de disfrutarlo también en el mejor sitio posible, que es en tu barrio y en tu pueblo, que eso es lo que intentamos. Y esas pantallas gigantes que se van a poner con dinamización para las y los chiquis, es una forma de disfrutar con la cuadrilla, con la familia, de pasarlo bien y tomarnos algo por el barrio y disfrutar de una mente que seguro que va a ser estupendo y, bueno, como decía, es un momento de alegría compartida y la familia Baracaldo también va a salir a la calle a celebrarlo. Es buena idea quedarse en Baracaldo, no nos da ninguna envidia los que han ido a Sevilla, que van a pasar todavía más calor, aunque aquí tenemos temperaturas altas, y es que Baracaldo, ¿no?, en su conjunto, ya vemos con las banderas, que por cierto, Sao Paletti, ¿no?, están ya, bueno, pues encananando, ¿no?, la ciudad y va a ser, bueno, pues un fin de semana muy especial. Baracaldo se vuelca con el Aleti, pero también pronto con el Baracaldo. Ya estamos en ello, estamos ya preparando la siguiente chanda, ahí es. Oye, Maya, ¿un resultado para mañana? El otro día me lo preguntaste y te dije... ¿Cuál ha aumentado los goles? 2-0, vamos a ser prudentes, venga. Vamos a ganar por 2-0, ¿cómo lo veis? Bien, ¿no? Venga. Un 2-1 igual mejor, un 2-1 igual, ¿no? ¿Le damos uno? Sí, le damos uno, sí, sí. No sé qué generosa es. Sí, también el Mallorca se lo merece, ¿no?, o sea... Está un poco allanando el terreno por si vamos a Mallorca. Un 2-1, también, claro, sí, sí, un 2-1, vamos a dejar así el resultado, un 6. 2-1, 2-0, Ester. Bueno, seguro que el Atlético quedará por encima, pero bueno, que tengan mucha suerte los dos, que jueguen bien, que se lo pasen bien y que nos hagan disfrutar. Y que la Copa venga a casa. Eso, por supuesto. Oye, ¿ya habéis hecho planes para el jueves? Oye, que sí. ¿Para el jueves? ¿Jabarra, que va a salir el jueves? Bueno, 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 bueno. Yo voy a hacer una práctica primero en Gorostiza, a nadar, por si acaso. No tengo sitio en la orilla, que va a ser lo difícil. Yo creo que sí, que al arriba vamos a ir con colchonetas, por si acaso, ¿no?, como está la cosa. Pero bueno, lo importante es que salga, que la Copa venga aquí y disfrutar mañana va a ser una gran jornada. Amaya, nos veremos por Baracaldo, entonces. Sin ninguna duda, disfrutaremos el Baracaldo, claro que sí. Oye, Amaya, ¿ya tenéis preparado aquí el arsenal de toda la gente que va a venir aquí en Gurucheta, en la isla, a ver el partido? Todo, todo, todo preparado. Los que vienen siempre, los de casa y los que quieran venir más. O sea, pero todo preparado, sí, sí. Todo, pinchos, elastor, todo, ¿no? Sobre todo beber, que es lo que más nos... Para pasar el trago. Para animar y animar a que ganemos, hay que darles mucho ánimo y necesitamos un poco de la comida también, pero bueno, secundario. Oye, pues, Amaya, Amaya, es que ricasco. Nos vemos en Baracaldo, nos vemos mañana en esa gran final. Esther, nos vemos, por supuesto, en Baracaldo y en ese gran sorteo mensual nos pondremos en contacto con Sonia. Haremos llegar aquí el taquito, que va en aumento. La gran noticia. Y las banderas que los ganadores irán poniendo redes sociales, ¿verdad? En vuestra página. Sí, 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 pondremos el listado de los ganadores, nos iremos poniendo en contacto con ellos y bueno, la propuesta es que vayan recogiendo los sitios donde han consumido, que es donde les van a dar esa gran alegría. Pues nada, chicas, a Opaleti. A Opaleti. Bueno, pues ya ven, ¿eh? Todos esos asociaciones, a Opaleti, todos y todas con nuestros leones. Y Tele7 Radio 7, por supuesto, con programación especial y con un gran equipo humano maravilloso que, bueno, parte de él ya está ahí en Sevilla. Otros nos hemos quedado aquí, como es el caso de nuestro queridísimo compañero Sergio Fernández. Sergio, buenas tardes. Arracha al León. Arracha al León, Susana. Nos hemos quedado cuidando el pueblo y haciendo una programación muy chula que mañana mismo ya va a arrancar bien prontito, pero durante todos estos días ya se está notando ese apoyo a los leones, ¿no, Sergio? Bueno, así es. De hecho, ayer mismo ya calentando motores hicimos una primera conexión desde la pacense localidad de Zafra. Allí hicieron nuestros compañeros una pequeña escala y de paso no solo reponían fuerza, sino que también charlaban con una de las peñas de esa localidad de Badajoz. Y hoy ya en Sevilla, ya desde la mañana con conexiones en la radio. Ya hemos podido ver en tiempo de informativos esa conexión desde la fanzone, de la mano de nuestro compañero Paco Prieto. Ahora, nada, en unos segundos nos iremos hasta esa zona habilitada, acotada para las autocaravanas, porque son muchos y muchas quienes han decidido viajar a Sevilla en ese medio de transporte, en una casa rodante, en caravana. Y luego a las seis de la tarde, en nuestro espacio deportivo, volvemos a conectar con la capital hispalense, de seis a siete de la tarde. Y yo creo que el plato fuerte llega mañana, ¿no? Día de la final, a mediodía, desde la una y media, la última hora del equipo rojiblanco, con entrevistas desde Sevilla. A partir de las seis de la tarde, de nuevo conectamos con Sevilla, y no solo con la capital andaluza, sino también con dos de nuestros municipios, Portugalete y Baracaldo, bueno, pues para ver cómo se está viviendo, ¿no? También en casa, esas horas previas a una cita, que confiemos sea histórica, 40 años después, que se dice pronto, ya va siendo hora, ¿no?, de volver a levantar esa copa y así el jueves que viene disfrutar de unas estampas que para muchos y muchas únicamente son imágenes o fotografías porque no tuvieron la ocasión de vivirlo en directo, como este quien te está hablando. Ay, yo también, ¿eh? Yo tenía muy poquitos, ¿eh? Tú al menos estabas en este mundo, a mí me quedaban unos meses todavía. Sí, tú todavía no estabas, ¿no?, porque tú eres más joven que yo. Yo era muy chiqui, pero para ahí estaba. Lo que pasa es que no me acuerdo, ¿eh? O sea, que me haría mucha ilusión, teniendo un poquito más de conciencia, el poder ver este jueves cómo sale Sagavarra y recorre la ría. Pero si te parece, Sergio, vamos a dar la bienvenida, porque creo que está ya preparado nuestro compañero Paco Prieto, que está el equipo ahí desplazado de Tele7, Radio 7, con Arcaich, con Primi, ¿no?, que están ahí dándolo todo y están en la ría de caravanas. No sé si tenemos ya a Paco Prieto. Paco, hola, buenas tardes. Hola, Paco. Arracha el León. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Arracha el León? Pues aquí nos tenéis, a la Solana, porque no sé quién les ha dicho a estos, los de ahí arriba, que veníamos los de Bilbo y han dicho, vamos a darles un poco de calor a esta gente. 40 grados hemos tenido antes. Me he metido el coche a coger una cosa y he dicho, ¿qué es esto?, ¿dónde estoy? Si estamos en abril, ¿no?, todavía. Pues bueno, pues ha subido mucho la temperatura. Evidentemente los 40 grados eran en el interior del coche porque ha estado toda la mañana el sol, todo el día el sol, pero aquí estaremos en 26, 27, 28, 29, yo creo, que es un buen recibimiento seguro para toda esa, es que yo ya no sé si llamarlo, masa social, evasión. Yo me recuerdo la película aquella de los 10 mandamientos con todos que, bueno, acabaron muy mal, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que hoy hemos decidido hablar de bilbainadas y concretamente este mediodía hemos conocido la de los cuatro que se han venido en un autobús estilo inglés a 60 kilómetros por hora, 62, 64 desde el martes. Y ahora yo creo que esta es otra bilbainada de mucho cuidado teniendo en cuenta que Sevilla, sus 60.000 plazas hoteleras o dedicadas al turismo o enfocadas hacia el mundo del turismo, están ocupadas, todas no, evidentemente, por la afición del atleti, porque hemos visto algún mexicano, algunos jubilados y tal y estas cosas, pero bueno, pero el 90 y pico por ciento fijo, amén, de muchos sevillanos que han adelantado, digamos, el puente y se han ido a su segunda vivienda en Cádiz, en Matalascañas, en Huelva, en Chiclana, en Caños de Meca, etcétera, etcétera, y han dejado sus apartamentos aquí para que se hospeden muchos aficionados rojibrancos. Pues bien, estos han decidido, pachulos nosotros, y nos traemos la casa desde Bilbao como nuestra próxima interlocutora, Virginia, ¿qué tal? Arracha Aldeón, buenas tardes. Hola, Arracha Aldeón, buenas tardes. Bueno, qué raro, pues escuchar por aquí, bueno, aquí sí, donde estamos ahora no, pero de aquí para afuera, escuchar a Arracha Aldeón, bueno, ahora cada vez más. Bueno, a veces, estos días yo creo que mucho, ¿sabes? Es fácil encontrarlo. Bueno, cuéntanos esta Bilbao y nada, ¿cómo ha sido? Bueno, Bilbao y nada, Bilbao y nada, pues depende cómo lo miremos, ¿no? ¿Sabes? Joder, es que estáis aquí, vais a estar 170 dentro, y creo que otras 500, 600 fuera, ¿no? Sí, a ver, esto comenzó, pues como ya he dicho, pues entre dos socios de Sorbelts, que queríamos venir a ver el partido del Atleti a la final de Copa del Rey, y empezamos a hablar entre nosotros y dijimos, bueno, pues oye, vamos a comentarlo entre más socios, a ver si quiere, y al final, pues eso, se ha ido abriendo, se ha ido abriendo, y hasta que nos hemos encontrado que aquí estamos como unas 180 vehículos, con sus correspondientes personas dentro de cada vehículo, y es verdad que fuera hay muchísimo más vehículo, porque no hemos sido capaces de encontrar un parking para dar soporte a tantos, pero hay como 500 vehículos que se estima que vayan a llegar entre hoy y mañana. Cuando habla de vehículos no hablamos de coches, como nuestro que tenemos aquí, hablamos de todas estas caravanas que estamos viendo, como decíamos, de gente que como los caracoles ha decidido traerse la casa, y a partir de ahí, pues bueno, ¿venís con la entrada vosotros, por cierto? Nosotros sí, nosotros hemos tenido suerte y tenemos entrada para los tres. Sí, pero habrá mucha gente que haya venido sin entrada. Aquí hay muchísima gente que ha venido sin entrada, muchísima, tanto con la autocaravana como hotel o otras formas que hayan conseguido para alojamiento, pero hay mucha gente sin entrada, sí. Bueno, ha sido difícil la organización, nos han puesto muchas pegas en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿cómo ha ido la cosa? Bueno, pues las pegas que en el Ayuntamiento de Sevilla no es que haya habido, simplemente es que no ha habido respuesta, quiero decir que, entonces, sin más, porque quisimos conseguir organizar un parking más grande para la gente que no estaba en este parking, y no hemos conseguido porque no ha habido respuesta, pero bueno, lo que sí que hemos podido hacer es que en el grupo de Telegram que teníamos entre nosotros, se puedan organizar todos los que están fuera, porque si no, entre ellos no hubiese podido haber conexión. Entonces, bueno, ahí tienen su grupo de Telegram que hemos abierto nosotros y ahí, bueno, pues ellos pueden ir diciendo qué es lo que ven, qué notan, pero ahí están todos, ahí fuera. Bueno, ya no va a pasar, pero permíteme que tenga mala leche. Dicen que los periodistas tenemos muy mala leche de vez en cuando. Figúrate que llegan a bloquear la aplicación Telegram, el juez Pedraz, como quiso hace un par de semanas, ¿qué habría pasado? Pues mira, para eso, yo me levanté, fue un domingo, me levanté a las 7 de la mañana que abrí el ojo y de pronto vi todos los mensajes que la gente decía y entonces rápidamente abrimos un grupo de WhatsApp, pusimos los enlaces para que la gente se pudiese unir y por si acaso se cerraba la gente no se quedase descolgada, porque en Telegram no aparecen los teléfonos, en la gran mayoría de los perfiles, y entonces era una complicación añadida y todo el trabajo que habíamos hecho al traste. Pero bueno, finalmente ha quedado, quedó en un susto y ya está. Bueno, tú has llegado hasta mediodía, creo, si no me confundo. Sí, he llegado ya al mediodía. ¿Qué tal ha sido el viaje? Cuéntame. Bien. ¿Has salido esta madrugada de Bilbao o habéis parado? Hicimos ayer una salida desde San Mamés, la salida de las 4 de la tarde. Y entonces... ¿Pero vosotros solos? ¿Por capricho particular de unos cuantos? No, no, salimos... Realmente lo que hemos hecho ha sido... Ayer hicimos una salida organizada a las 10 de la mañana y salieron como unos 8 o 10 vehículos y hoy, o sea, y ayer a la tarde salieron como otros 8 o 10 vehículos desde San Mamés todos. Y entonces hicimos una vuelta, bajamos hasta la Plaza Moyúa, volvimos y ya cogimos autopista. Hicimos un poco ambientillo ahí en Bilbao, nos hicimos notar y saber que está aquí el sector de autocaravanismo y eso es lo que hicimos, disfrutar también. Yo lo que tengo, creo, vamos, la idea de que según pasabais que nos vamos ya para Sevilla y habrían otros... No, yo voy mañana, no te preocupes, y estas cosas. Así es, así es. Pues esperan 70.000 aquí, pero yo creo que se van a quedar cortos, no sé. Yo, los compañeros que bajaron ayer, compañeros que hemos bajado hoy, todos los coches que bajaban, coches, vehículos, autocaravanas, campes, furgonetas... El que no llevaba una bandera de Atleti era extraño, entonces el que no te pitaba también era extraño. Entonces es verdad que baja mucha gente, mucha gente. Estamos muy sorprendidos de la gente que baja. Yo te iba a decir, ¿os habéis encontrado cortado la autovía para informar a la gente que vaya a bajar? Porque hay mucha gente que sale esta tarde noche después de trabajar a la altura de Cañaveral o ya en Extremadura o no, o simplemente habéis podido bajar por toda la autopista y nos lo encontramos nosotros solo ayer. Ayer hubo un problema porque hubo un accidente que volcó un vehículo o algo así, sabes, que nos informaron, pues la gente que bajaba previamente, ¿no? Entonces nos informaron que había un accidente y tal, pero hoy estaba todo limpio. Bueno, pues mira, es una buena noticia para los muchos, porque van a salir autobuses y autobuses que vienen viajando durante toda la noche, van a estar todo el día, incluso mucha gente sin entrada, en la fanzón, con la entrada y tal, y luego se van a marchar, acabó el partido. Parece que muy tarde si gana el Atleti, que todos esperamos que sí, y muy pronto si no gana. Así es, así es, yo creo que el domingo esto va a ser un poco, una salida un poco compleja, ¿no? Toda la gente que quiere salir hacia arriba y la ruta a la plata, pues se va a convertir en Bilbao, se va a convertir en Bilbao. Oye, yo sé que luego hay discoteca aquí, con estos del autobús que han bajado van a montar ahí una especie de discoteca, ¿no? Con los que hemos hablado esta mediodía. Sí, sí, José quería montar ahí, José y los compañeros querían hacer algo, pero bueno, habrá que ver, a ver qué se puede hacer. Bueno, ¿y en lo deportivo qué? ¿Qué esperas? A ver, ¿qué te dice el corazón y qué la cabeza? Mira, pues en mi casa hacemos siempre porra, todos los partidos hacemos porra. Dime que siempre aciertas tú. No, casi siempre acierta a mi hijo, ¿sabes? Casi siempre acierta a Enites. A ver, a ver, entonces, pero bueno, yo digo un 3-1. Un 3-1. Vale, 3-1 es lo que no va a ser, ve por aquí, tú no sé que aciertas, ¿no? Ven aquí, ven aquí, ¿cómo te llamas? Enites. Primera final. Bueno, vi la de la Real por la tele, pero yendo, no. Como todos, con el COVID y todo eso, yendo a la primera, ¿no? La primera final que voy. No la vas a olvidar nunca, ya te lo aseguro yo, ¿eh? No, aunque ganemos o perdamos... Y has dicho una cosa muy bética, ¿eh? Porque no has pensado un momento del Betis, ¿no? Ganemos o perdamos es una experiencia bonita. Bueno, ¿qué pronósticas? Me han dicho que eres el que aciertas en la familia. Es que me ha robado la porra. Ah, ¿tú vas a decir 3-1 o puedes decir, eh? Yo creo 2-3-0-2-1. 3-0-2-1. 3-0 o cómo, 2-1. A ver, ¿con qué nos quedamos? 3-0 vivimos todos plácidamente. 3-0 con la 30 y primero. 3-0. 3-0, sí. Bueno, a ver si me... Yo me quedo con la... Bueno, es que no sé. Bueno, me da igual 3-0 que 2-1. Sí, ganar. Eso, ganar y tal vez. Bueno, pues a disfrutar, ¿eh? Oye, y ya que estamos aquí, nosotros todas las conexiones las acabamos igual. O sea, con... Opa, Atleti, ¿no? O sea, que venga, preparados a la de 3. 1, 2, 3. ¡Opa, Atleti! ¡Opa, Atleti, Paco! Es que Ricasco, por cierto, date crema, ¿eh? Que te estoy viendo ya del color del Iki tan chulo que llevas. Sí, me voy a dar más 50 y tal. De todas maneras, Susana, he visto una cosa con la que tú... No, no hace falta que os vayáis, no os preocupéis. Por si me sale alguna pregunta que se me haya acabado. Con la que tú y yo estaríamos encantados. 170 metros de barra con cañeros por todos los lados. ¡Guau! ¿Cómo nos pondríamos, eh? La barra más larga, yo creo que somos la envidia de todo el Estado ahora mismo, porque Bilbao está en Sevilla y, vamos, la marea roja y blanca ha tomado la capital hispalense con esa pedazo de barra. Espero que nadie se quede con reseco y que, por supuesto, se cumpla ese 3-0. Yo también, tú. Antes de despedirnos, Paco, tu porra, tu resultado. Bueno. 3-1. 3-1. Venga, 3-1. Venga, Paco. O 2-1. Me da igual. Lo que pasa es que... A ver, el partido es Atleti-Mallorca. No es Mallorca-Atleti, creo, ¿no? El más histórico va primero. Atleti-Mallorca. Entonces, bien, bien. 3-0 o 2-1. Me da igual una que otra. Me apunto a los dos. Mira, pongo dos euros, pongo. Ya, va. Venga, va. Para la pelotilla. Pues queda dicho. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Luego a las seis, ¿no? Sergio, ¿volves a conectar con Paco? Exacto. Estará cerca ya de llegar a Sevilla. Su vuelo ha partido a las 3 y media desde el OU. Y esta tarde, de hecho, hay entrenamiento a partir de las 8 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Antes, a partir de las 7 y cuarto, la rueda de prensa del capitán Iker Muniain y del entrenador Ernesto Valverde. Antes hablará el entrenador del Mallorca y el capitán del equipo de Bermellón. A partir de las 5 y cuarto, precisamente las declaraciones del técnico del Mallorca las podremos escuchar. Un extracto de las mismas dentro de nuestro espacio de, es que alquiero la Televista Magazine, a partir de las 6. Y para completar nuestra programación especial, Susana, importantísimo, también en la radio, vamos a ofrecer, como no podía de ser de otra manera, esa final. A las 9 de la noche de este sábado arrancamos con la previa y después el partido y hasta que el cuerpo aguante, claro. Bueno, Paco, es que ricasco, ¿eh? Un besito, cuídate mucho, seguiremos hablando y que se cumpla ese 3-0, 3-1. Bueno, que gane el Atleti y le mandamos un besito a Paco y a todo el equipo, ¿eh? Que con esas temperaturas y están ahí al pie del cañón trabajando, ¿eh? Paco, un beso, lo dicho. Y Sergio, vamos a estar... ¡Un besito, Paco! ¡Es que ricasco! Susana, no me mandes tantos besos, mándame uno solo y déjame meterme a la sombra. Por cierto, por ahí entran los aviones, por ahí entra el del Atleti, lo veríamos, seguro que sí sube Arqués Burón. La cámara lo objetivó un poquito para arriba, igual le vemos venir, venir a aterrizar al avión rojiblanco, que como bien decís, ha tenido aficionados que le estaban esperando en la salida del Ezzama y desde las 3 y media está volando ya una hora, hora y cuarto más o menos. Es el vuelo, mira, mira, por ahí teníamos uno, ¿dónde está? Primero ha visto uno... Fijo, fijo, ¿qué es eso? Detrás del árbol, detrás del árbol y hubo un avión... ¿Era un avión o era Superman? A ver... Exactamente, a ver si va a ser un ovni, un objeto no identificado. Bueno, a la sombra, bombón, no te me derritas, ¿eh? Y volveremos a hablar. Un besito a todo el equipo de Tele7 Radio 7, Esquerra, Casco, Paco, Arca, Eche, Primi y todo el equipo. Y Sergio, pues estaremos muy pendientes. Te escuchamos y te vemos luego con ese programa en especial, mañana también. También, por supuesto, muy pendientes de Tele7 Radio 7. Y nada, compañero, pues que veamos esa gavarra y que nos traigamos la copa. ¿Tu resultado? Mi resultado, un 2-0. Venga, un 2-0. Pues queda dicho, yo también, lo compro, 2-0. Sergio, Esquerra, Casco, y Aupa Leti. Aupa. Vamos a ver todo el apoyo que tienen nuestros leones, siempre con la Leti, por supuesto. ¡Adiós, Adiós! ¡Adiós! Bueno, y vamos al capítulo de las elecciones al Parlamento Vasco, que se celebra en el próximo 21 de abril. Ayer, la tarde o noche, arrancaba la campaña electoral para todos los partidos políticos. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, comenzaba esta campaña electoral en pleno corazón de Vitoria Gasteiz, acompañados por afiliados, afiliadas y simpatizantes del partido Gelchale. Hicieron un llamamiento a la participación dirigido al conjunto de la ciudadanía vasca para poder votar y poder elegir el nuevo candidato, el nuevo Lenda Cari. En este caso, vamos a ir escuchando a los participantes en este inicio de campaña en la Plaza de Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz, comenzando por Imanol de Pradales, candidato del Partido Nacionalista Vasco, Alen Dacari. El próximo 21 de abril tenemos que elegir quién gobernará Euskadi. Tenemos que elegir si queremos o no crecer en bienestar. Hoy en Euskadi vivimos bien. Cuando a las vascas y a los vascos nos preguntan en las encuestas que puntuemos nuestra calidad de vida, respondemos que con un 7,5 sobre 10. Esto no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo. Del trabajo de miles de mujeres y hombres que han trabajado como hormigas, que han sudado la camiseta por Euskadi durante años. Y es fruto del trabajo del Partido Nacionalista Vasco. Un partido comprometido con construir una Euskadi de bienestar abierta y plural. El 21 de abril nos jugamos nuestro futuro. Euskadi puede y debe crecer en bienestar. Y lo hará de la mano del PNV. Ahora, con un equipo renovado. Y con una enorme ilusión por seguir mejorando este país. Y lo vamos a hacer mediante una triple agenda. La primera, la nueva agenda del bienestar. Para dar respuesta a las demandas sociales que tiene la sociedad vasca. La nueva economía. La industria del futuro. El empleo de calidad. La vivienda. El sistema de salud vasco. La seguridad. La educación. Los cuidados. El reto demográfico. O las transformaciones energéticas. La segunda, la nueva agenda global. Que nos permita crecer como país en el contexto internacional. Para ser protagonistas de nuestro futuro y para tener broz propia en las mesas como la europea. En donde se toman decisiones que nos afectan todos los días. Y la tercera, una nueva agenda humanista que nos dé herramientas para luchar contra las nuevas injusticias y desigualdades sociales que están surgiendo. Yo le propongo a Euskadi crecer en bienestar y como país. Dejándome la piel para mejorar la vida de la gente. Para estar bien. Para vivir bien. Para sentirnos bien. Para ser felices. Yo le propongo a Euskadi un futuro mejor para todas y para todos. Sin falsas promesas. Sin descalificar a nadie. Arrimando el hombro. Arrimando el hombro. Y propongo hacerlo entre todas y entre todos. Paso a paso. Sin exclusiones. ¿Qué hay que elegir el 21 de abril? Esa es la pregunta. ¿Qué hay que elegir el 21 de abril? El 21 de abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre experiencia y capacidad de gestión o riesgo, ocurrencias, incertidumbre. Entre libertad o imposición y control. Por tanto, entre un futuro mejor o un futuro peor para Euskadi. Y tenemos muchísimo en juego. La pregunta que debemos responder el próximo 21 de abril es ¿quién puede garantizar el futuro de nuestras hijas e hijos, de nuestros nietos y nietas en este país? El PNV. Porque el futuro no está garantizado, sino que el futuro no está garantizado. Se construye día a día, con trabajo y con esfuerzo. Y el presente es ya. Son las próximas elecciones del 21 de abril. Y hay que elegir dos modelos. Dos modelos. Tenemos que despertar a la sociedad vasca. Explicarle que nuestro actual bienestar está en juego. Que todo lo construido puede agrietarse. Y no tengo la más mínima duda de que Euskadi va a tener un futuro mejor. Y vamos a crecer en bienestar. Porque confío en este país. Confío en la sociedad vasca. Porque tenemos un proyecto, una triple agenda. Para una nueva Euskadi el bienestar. Fiable, global. Porque tenemos fuerza e ilusión. Fuerza e ilusión. Comprometerse con Euskadi, por lo tanto, es comprometerse con ir a votar el 21 de abril. Y si queremos un mejor futuro, experiencia, estabilidad, confianza y certidumbre. Porque si queremos elegir futuro, hay que elegir partido nacionalista vasco. Es Dago Besteric. Bueno, y escuchamos también al cabeza de lista por Álava, Joseba Díez-Anchustegui. Que se ha mostrado orgulloso del país. Que en sus palabras hemos construido entre todos y todas un país que mira al futuro con ilusión. Porque se sabe de dónde viene y porque sabe lo mucho que ha costado conseguir lo que tenemos ahora mismo. Los hombres y mujeres del PNV, de lo que tenemos que hablar es de Euskadi. De los retos que tiene Euskadi en el futuro. De lo que le importa a la sociedad vasca. Del proyecto que tenemos para seguir construyendo este país. De las propuestas que hacemos para mejorar de las personas que viven en Euskadi. De nuestras propuestas para seguir atrayendo inversiones. Para continuar creando puestos de trabajo. Para modernizar la industria y proteger al primer sector. Para mejorar los aquilecha. Para cuidar lo que tenemos. Y hacer de Euskadi un país todavía mejor. Un país más próspero, más justo y más seguro. A eso nos tenemos que dedicar nosotras y nosotros. Porque eso es lo que se merece Euskadi. Y no podemos fallarle a Euskadi. Y no le vamos a fallar a Euskadi. Bueno y también intervino en este arranque de campaña electoral. La actual Lendakari todavía en función. Y es Íñigo Urcullu. Que afirma que Euskadi ha sabido salir adelante. A pesar de que ahora hablan de consensos y gobernanza colaborativa. Porque lo hacen por repuro cálculo electoral. Euskadi, 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 Euskadi. Bizikalitatean, autogobernoan. Euskadi, 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 Euskadi. Euskadi, 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 Euskadi. Y a cada uno de los que estamos aquí. Tenemos 15 días de campaña. Vamos a proponernos cada día buscar un indeciso o una indecisa y convencerle para que vaya a votar. Y claro, ya que va a votar, pues que vote correctamente y vote al PNV. ¿Aceptáis el reto? ¿Va y está? Bueno. Os puede parecer difícil, pero no es tan difícil. No lo es tanto. Hay muchas y muchas personas indecisas. Muchos. Y están a nuestro alrededor. Pueden vivir en nuestro mismo portal. Seguro que coincidimos con ellas en la panadería, en la degus, en la parada del autobús. Son gente normal. Los indecisos no son gente rara. Son gente normal, como nosotras y nosotros. Pero tienen dudas. Hay que quitarles las dudas. Hay que conseguir que la gente no tenga dudas. ¿Y qué tenemos que decirles? Si crees en un futuro mejor para ti y para tu familia. Si quieres una nueva Euskadi próspera. Si quieres un lendakari y un gobierno preparado, capaz y solvente. En manvoto a Eusko Alderdi Gelsaleari. En manvoto a Eusko Alderdi Gelsaleari. Si quieres futuro, PNV. Si quieres futuro, PNV. Ese es el convencimiento que tenemos que llevar a la gente. El voto tranquilo. El voto de la estabilidad. El voto de la experiencia. El voto de las cosas bien hechas. Es el voto al Partido Nacionalista Vasco. Es el voto al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, y esta misma mañana, precisamente el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Alenda Kari, Manuel Pradales, ha estado visitando una empresa en Azcoitia. Y ha hablado de esa apuesta de subir a Euskadi al tren de la nueva industria del futuro. Destaca las grandes fortalezas de la industria vasca consolidada dentro del grupo de innovadores fuertes de Europa. Vaya abogada por desarrollar y atraer proyectos e inversiones en torno a la nueva economía digital y, por supuesto, crear empleo de calidad. En estos momentos, de la mano de la inteligencia artificial, de las tecnologías cuánticas, de la ciberseguridad, de todo lo que tiene que ver con la robotización y la automatización, están pasando trenes que tenemos que coger porque nos estamos jugando el futuro y el empleo de nuestras hijas e hijos, de nuestros nietos y nietas, para que la industria que hoy tenemos vaya más y creamos nueva industria. Para eso es muy importante que formemos bien a nuestra gente en esas tecnologías. Es muy importante que enfoquemos las energías de la industria actual hacia la digitalización porque eso tiene que ver con la competitividad a futuro y tiene que ver con el bienestar de este país. Bueno, y ayer también arrancaba por la tarde la campaña electoral del Partido Socialista de Euskadi. En concreto, lo hacían por la tarde en Bilbao. En primer lugar, vamos a escuchar a Eneko Andueza, el exsecretario del Partido Socialista de Euskadi y candidato a Alendakari, donde también, además de estar con la chaqueta, que es la chaqueta y remangarse para conseguir llegar a Alendakari, habló de las fortalezas también y del momento y la necesidad del cambio. Una campaña que va a ser una campaña socialista. Quedan tan solo 18 días para que cambie el guión en Euskadi, para poder empezar a comenzar a construir una Euskadi mejor. Y ese Euskadi mejor vendrá de la mano de los y de las socialistas. Decía Dendes, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos los socialistas? ¿Nos podemos sentir orgullosos de tantísimas cosas? Nos podemos sentir orgullosos de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra trayectoria, de nuestra entrega, de nuestro compromiso, de nuestro trabajo, de nuestra dignidad, de nuestra honestidad, de nuestro sufrimiento, pero sobre todo, de todo lo que hemos contribuido a que Euskadi sea una sociedad mucho mejor y mucho más decente. Pero yo hoy os voy a decir una cosa. Por encima de eso incluso, yo hoy me siento orgulloso de ser socialista vasco, me siento orgulloso de todos vosotros y de todas vosotras que me habéis traído aquí y que poco a poco, en estos próximos 18 días, me vais a llevar hasta Jurianea. Me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso y con una inmensa responsabilidad de tomarle el testigo a Hidoya Mendía como candidato a Lendakari. Y me voy a sentir muchísimo más orgulloso de tomarles testigo a Pachi López como Lendakari y Euskadi. Muchísima más orgulloso. Y claro que estamos dispuestos a mojarnos por Euskadi y a trabajar por Euskadi. Comienza una campaña que es absolutamente determinante para este país. Es determinante para el futuro de Euskadi, pero sobre todo es determinante para la ciudadanía vasca. ¿Por qué? Porque nos jugamos nuestro futuro. Nos jugamos nuestro futuro y nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nos jugamos seguir en la autocomplacencia o tener un gobierno que se comprometa. Un gobierno con ambición. Un gobierno con capacidad de transformación. Nos jugamos tener un gobierno progresista que crea y ponga en marcha políticas sociales o un gobierno centrado, única y exclusivamente en lo identitario. Y los vascos y las vascas se merecen lo primero. No se merecen lo segundo. Euskadi se juega a tener un gobierno para unos pocos o tener un gobierno para el conjunto de la ciudadanía vasca. Y el único partido que puede garantizar esto último, ¿sabéis quién es? Es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra. Bueno, y en ese inicio de campaña por parte del Partido Socialista de Euskadi, que contó también, luego escucharemos con los dos cabezas de lista, por Álava y por Gipuzkoa, y también con la presencia de María Jesús Montero, la vicepresidenta, primera del gobierno estatal, del gobierno central y ministra de Hacienda. Quiso apoyar a Eneco Andueza en ese arranque de campaña, también como candidato, y además, bueno, pues recordar cómo, bueno, pues hay que estar a las duras y a las maduras y en este caso mirando también hacia adelante. Qué importante que un partido como el nuestro no sea una noche de verano, no sea estos que aparecen y que inmediatamente luego sucumben, sino que tenga y atesore el talento y sobre todo la ilusión de miles y miles de personas que murieron por sus ideas y que también hoy desde aquí queremos reivindicar su memoria que repara, que purifica y que le da coherencia a la sociedad. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque se trata de reivindicar los valores democráticos, aquellos que niegan, como ocurre con el Partido Popular y Vox, en los lugares donde gobiernan, niegan las leyes de memoria democrática, es porque en sí mismas están negando los valores de la democracia. Porque lo que reivindicamos es justamente la causa de aquellos que fueron torturados o violentados porque la democracia era secuestrada por parte de aquellos que quisieron callarla y lo hicieron por más de 40 años. Y es por eso que nosotros, desde el Gobierno de España, desde todos los lugares donde tengamos capacidad, vamos a poner recursos a esas derogaciones de las leyes porque al pan, pan, al vino, vino y a la justicia, justicia, reparación. Bueno, al pan, pan y al vino, vino, claro que sí. Vamos a escuchar a continuación a la joven Aroa Gilete, ya es cabeza de lista por Álava, que también habló de ese cambio de guión, como es, vamos a decir, el nombre de la campaña electoral del Partido Socialista de Euskadi. Los socialistas hemos sido imprescindibles en esta legislatura, como en tantas otras, para garantizar desde las instituciones que la política vasca no se herente a devaneos soberanistas ni se centre en debates que no responden a lo que de verdad le importa a la ciudadanía. La ciudadanía vasca necesita que creemos empleos de calidad, necesita que garanticemos el acceso a la vivienda, necesita que demos una respuesta eficaz a sus problemas de salud. Necesita que apoyemos a los colectivos más vulnerables, necesita políticas que les sirvan para sacar adelante sus proyectos de vida. Y todo esto es lo que los socialistas les ofrecemos, con un proyecto transformador, eficaz, de mirada larga y que busca cambiar el guión. Y tenemos que ser conscientes que la gente no vota por agradecimiento ni vota por lo que hayamos hecho hasta ahora. Esto lo dije en mi primera intervención como candidata y lo quiero repetir hoy de nuevo aquí. La gente va a votar por las expectativas de futuro, porque la gente vota pensando en el futuro, en su futuro. Y compañeros y compañeras, el futuro solamente puede ser del Partido Socialista. Bueno, y también presente en este acto, en este arranque de campaña electoral por parte del Partido Socialista de Euskadi, está el que fuera delegado del Gobierno Central en Euskadi, Denis Yichasso, también, aunque breve, quiso, como candidato, en este caso, cabeza de lista por Gipuzkoa, pues apostar y hablar de ese cambio de rumbo. Nosotros defendemos la convivencia como un gran capital político y para eso hace falta estabilidad. Y nosotros vamos a defender la estabilidad y las políticas de progreso desde los gobiernos, asumiendo las contradicciones, pactando, cediendo, pero llevando, finalmente, a los consejos de gobierno, que es como se cambian las cosas desde el boletín oficial del País Vasco, las políticas y los proyectos que llevamos en nuestro programa electoral. Hablamos de guisaquideza, hablamos de la reforma del empleo que se ha llevado a cabo, por supuesto, por nuestra vicenda CARI, pero también hablamos de la nueva energía renovable que necesitamos para dotarnos de autosuficiencia. Hablamos de la arzanza de sus necesidades materiales y de sus necesidades de recursos humanos. Hablamos de la educación, hablamos de la industria y hablamos de tantas y tantas cosas que vamos a llevar al próximo gobierno si los ciudadanos y ciudadanas nos dan su apoyo. Bueno, y esta misma mañana, la candidata por Vizcaya del Partido Socialista de Euskadi, Patricia Campelo, ha estado en un reparto electoral por la capital vizcaína, por Bilbao, con otros miembros de la candidatura. Ha destacado que los socialistas estamos a lo concreto, a lo que preocupa la ciudadanía. Estamos, en sus palabras, al empleo, a la sanidad, a la vivienda, a la juventud. Y de eso vamos a hablar en estos días, porque, según dice, vamos a explicar nuestro programa, a contar nuestro proyecto para Vizcaya y también para Euskadi. Nos jugamos tener un gobierno, dice Progresista, que crea y ponga en marcha políticas sociales o un gobierno centrado en lo identitario. Desde luego pensamos que Euskadi necesita también un cambio de guión. Y cuando hablamos de un cambio de guión, el Partido Socialista, de lo que estamos hablando, son de las cosas que preocupan a la gente. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de educación, estamos hablando de transporte, de cambio climático, estamos hablando también del modelo de cuidados, del modelo de cuidados que necesitamos para el futuro de Euskadi. Estas son las cuestiones que nos van a ocupar en la campaña, estas son las cuestiones que tenemos en nuestro programa, que a mí me gusta decir más que un programa, es un proyecto de futuro para Euskadi. Y estos son todos los temas de los que queremos tratar. ¿Por qué? Queremos decir que también estas elecciones son trascendentales. Porque lo que estamos hablando es del futuro de Euskadi. Estamos ante un momento crucial, estamos ante decisiones tan importantes como tratar de temas identitarios o de temas soberanistas e independentistas que ya sabemos que no nos llevan a ningún lado, o estamos hablando de solucionar los problemas que nos preocupan a la gente, que me preocupan a mí, que nos preocupan a las ciudadanas y a los ciudadanos. Como decía, ¿cómo vamos a afrontar el acceso de la vivienda? Por lo tanto, el futuro de las jóvenes y de los jóvenes. ¿Cómo vamos a tratar los temas de la educación? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad del empleo? ¿Cómo vamos a afrontar las consecuencias del cambio climático? Y por supuesto, ¿cómo vamos a mirar a ese modelo de cuidados tan necesario para el futuro de Euskadi? Y así que, con este optimismo, con fuerza, pero con mucha responsabilidad, afrontamos estas elecciones. Creo que el Partido Socialista va a ser imprescindible en este momento, imprescindible en esta encrucijada, como digo, a la que nos enfrentamos. Así que, bueno, pues de esto vamos a hablar los días que nos quedan de campaña. Esto es lo que vamos a poner encima de la mesa. Yo invito a que la gente escuche, lea, esté atenta a cuáles son las propuestas y cuáles son los proyectos de futuro que el Partido Socialista presenta para estas elecciones, que los estudie, que escuche y que vote conciencia, que vote en definitiva a quien va a decidir un buen futuro, un futuro de progreso para este país. Bueno, y ayer también iniciaban la campaña electoral en Euskal Herria-Bildu, lo hacían ayer por la tarde, en Vitoria-Gasteiz se contó, evidentemente, el acto con el candidato Alendakari por Euskal Herria-Bildu, Pejo Chandiano, bueno, en sus palabras, dice que el necesario cambio político es posible, es aquí y ahora. La posibilidad de un cambio real ya es un hecho social y la gente lo percibe y la gente lo reconoce. Hoy E.H. Bildu ya es percibida como una fuerza de gobierno y eso ya es un cambio en sí mismo. En el Euskalduna me comprometí a representar a todas las personas de esta parte del país que desean un cambio político y también en el Euskalduna os interpelé a todos y todas vosotras porque este cambio que se requiere, esta regeneración política que se requiere en esta parte del país necesita de una tarea colectiva y eso hay que hacerlo entre todos y todas porque la regeneración política no es solo una posibilidad, es una necesidad. Necesitamos una regeneración política para poner en pie, otra vez, os aquí hecha, para garantizar el acceso a la vivienda y para poner en marcha modelos de gobernanza cooperativos y no excluyentes. Es momento de terminar con las exclusiones. Es hora y tenemos la oportunidad de ello. Es la hora y tenemos la oportunidad de ello. De poner fin a la decadencia en los servicios públicos, de articular gobiernos con propósito, con ambición e ilusión. Es momento de llevar la ambición de este país a los gobiernos para llevar Araba, Vizcaya y Gubuscoa a donde realmente se merecen. Y hoy, desde Gasteiz, desde Araba, podemos decir que el cambio político es necesario, es deseable y es posible. Es posible y el cambio es posible ahora y juntos y juntas ofreciendo un impulso con convicción, con determinación y con compromiso vamos a hacer que el cambio sea posible porque el futuro es aquí y es ahora. y esta misma mañana el candidato de Euskal Herria-Bildu por Vizcaya y secretario de Libertades Democráticas del partido Julian Arzuaga ha presentado las propuestas para el modelo policial desde Euskal Herria-Bildu se aboga por dar un giro de 180 grados al modelo de seguridad y transformar la Archancha. Además, ha hecho estas declaraciones el propio Arzuaga en un lugar muy reconocido y reconocible cuando se cumple el aniversario de la muerte de Íñigo Cavacas con esa carga policial fue herido mortalmente con unas pelotas de goma. Bueno, pues dice que no tiene que volver a pasar se ha recordado a su familia y en ese lugar en concreto en Bilbao ha querido hacer estas declaraciones. Dando apoyo acompañando a Manu Afina en su lucha por la justicia y la verdad. Los responsables entonces dijeron que el caso Cavacas era la mayor crisis de confianza que había sufrido la Archancha en este país. Sin embargo, vemos que 12 años más tarde no ha servido para enfrentar de otra forma el modelo de seguridad. 12 años más tarde seguimos viendo nuevamente violencia policial arbitraria. Lo hemos visto en episodios tales como en Tolosa, en Gasteiz el 3 de marzo en San Mahamés en Anoeta o en Astigarraga donde un joven murió y donde no se han dado ningún tipo de explicación desde las responsabilidades políticas. Un patrón que se convierte en habitual pero que no es nuestra forma de entender el servicio de seguridad. Desde este lugar en el que una carga policial de la Archancha con pelotas de goma mató a Íñigo Cavacas decimos que no podemos tolerar más víctimas policiales. Es preciso una regeneración política que lleve también a transformar el modelo de seguridad y el servicio de policía. Ayer mismo nos dejaba una instantánea una intervención policial racista violenta contra un grupo de vendedores ambulantes. No podemos asumir esto como un patrón habitual como un hecho natural. E.H. Bildu quiere dar un giro de 180 grados a un servicio público básico como es el de seguridad desde la transparencia y desde la asunción de responsabilidades. Incluimos en nuestro programa electoral medidas para transformar la función policial para enfrentar decididamente el empleo de la fuerza desproporcionada y arbitraria para enfrentar los derechos que se deben de disfrutar con total libertad. El derecho a la huelga el derecho de manifestación o la libertad de expresión que no puede ser conculcada por la aplicación arbitraria de la ley Mordaza. El derecho a una vivienda digna lo cual conlleva un cambio en la actuación de la Archancha ante desahucios. Debemos de profundizar en la especialización también de la Archancha ante algunos delitos que preocupan a la ciudadanía. Es el caso de los delitos de medio ambiente, de la corrupción o de la ciberseguridad. Delitos que hoy en día están elevando la tasa delincuencial en este país. Debemos de realizar un reparto coherente de funciones entre la Archancha y las Sudalzaingoas. Las policías locales no son policías en cierta manera subordinadas sino que cumplen importantes funciones también de seguridad desde la proximidad y el cuidado comunitario. Es urgente por tanto aplicar medidas, es urgente dar un debate sobre qué modelo de seguridad queremos y de ahí llevar a la práctica dichas conclusiones para que la Archancha sea reflejo de una ciudadanía que es plural que es bilingüe que es crítica una ciudadanía a la que responde y a la que se debe. En esa línea trabaja E.H. Bildu y creemos que transformar el modelo de seguridad además de ser urgente es el mejor acto de reparación que podemos hacer a Íñigo Cabacas y a su familia. Bueno pues seguiremos hablando de la campaña electoral como decimos arrancó ayer jueves hasta justo antes de las elecciones al Parlamento Vasco que es el 21 de abril un poquito antes que habrá esa jornada de reflexión por supuesto. Bueno y bueno volvemos a otro de los temas de la jornada bueno de las jornadas porque que ganas teníamos de que llegara esta fecha mañana sábado 6 de abril final de la Copa del Rey el Atlético contra el Mallorca y vamos a ver pues esas imágenes ya lo comentaba nuestro compañero Sergio Fernández como el Atleti bueno pues estaba ya viajando en avión perdón a Sevilla iba a tener también entreno esta tarde pero vamos a ver imágenes de la salida del Atleti en autobús comentan también a través de sus redes sociales que les da pena no haber podido salir del Ezama como en otras ocasiones y como ellos pues querían y deseaban pero ponen que por motivos de seguridad la Archancha ha decidido en el último momento modificar la ruta bueno pues a pesar de esa modificación vemos como todos los aficionados y aficionadas rojo y blancos grandes, pequeños, medianos de todas las edades bueno pues han querido dar así ese apoyo calentando motores despedir a los leones en el autobús antes de coger ese vuelo lo hicimos en Loyu a Sevilla en una horita horita y pico bueno casi estarán ya o si no llegando habrán llegado ya ese es el autobús de los leones y como despide la afición Atleti sale a nuestros jugadores desándoles mucha suerte y que la próxima vez que vamos que le veamos en el autobús se traigan la orejona ¿no? se traigan las copas y la orejona que se traigan la copa del rey bueno y vamos a seguir con ese ambiente huele ya final ya muy poquitas horas para disfrutar de esa final tan emocionante con ganas de sacar la gavarra tenemos programación especial aquí en Tele7 Radio 7 pero vamos a escuchar porque también hay banda sonora en Sevilla la música que está inundando las calles de la capital hispalense y la bueno pues la música de los universitarios en este caso de derecho pues también han querido animar así a los leones latuna de la facultad de derecho que así se implican con el himno rojiblanco la verdad es que bueno pues poniendo ese color y sobre todo esa música a estas horas previas a la final y haciendo pues un poquito más llevadera la espera el calor que está ahí atizando pero a base de bien ya no lo contaba Paco Prieto en esa conexión especial en directo desde Sevilla como decimos el alma de fiesta por supuesto además con buena armonía entre la afición rojiblanca y la afición del Mallorca hay bastante buen rollo esperemos que siga siendo así por favor que se trata así de una final pero lo más importante juego limpio y sobre todo buena fiesta y armonía con las dos aficiones es así porque vemos que hay esas ganas de fiesta y vamos a verlo ¡Gracias! continuamos en esta tarde de viernes viernes caluroso final de semanita un fin de semana que se avecina emocionante apasionante y no solamente por el tiempo bueno que también que estamos en primavera sino porque mañana es la gran final ya se lo estamos contando durante toda esta tarde durante toda la jornada en Radio 7 y en Tele 7 con estos programas especiales con esas conexiones con nuestros compañeros que están en Sevilla para hacer esa previa a la final de mañana y también futbolera ha venido ella pulsera de la Atleti como no podía faltar rojiblanca que somos apoyando a nuestros leones Irene buenas tardes Arracha el León buenas tardes aquí estamos con ese guiño a la Atleti que por supuesto vamos a ganar no hay duda ninguna así que había que estar apoyando en la distancia ya que no podemos ir a Sevilla pues lo hacemos desde aquí con los pendientes con las pulseras el equipo de Elena Flelu apoyando a nuestros leones señora Flelu yo creo que le llega también a Francia donde vive le llega también el calor rojiblanco seguro que el señor Flelu también es de la Atleti estamos convencidos más le vale estar apoyando a la Atleti más le vale estar viendo el partido seguro que lo está viendo seguro te digo yo que sí oye además para ver bien el partido mira hoy por ejemplo Irene has venido con gafas otras veces vienes ya porque vienes con lentillas que no es que de repente de una semana a otra por arte magia digo uy ya no tiene dioptría sino que Irene pues oye le gusta cambiar te gusta cambiar Irene y vienes unas veces con lentillas igual pues vienes del gimnasio porque te apetece y vienes con gafas para ver bien todo Irene tenemos las campañas continúan en Alaina Flelu vamos a comentarlas pero antes vamos a las novedades novedades que abres audiología en dos de tus centros si de momento ahora estamos en plenas obras la gente que nos venga a visitar no están las ópticas en su mejor apogeo pero estamos en obras para dar ese mayor servicio para ampliar el servicio y no solo quedarnos en óptica sino en audiología que había que echar un cable a Ali la pobre que no da basto y vamos a abrir finales de abril primeros de mayo en el centro de Carrefour Sestao y en las arenas en Ghecho porque antes en esos centros había solamente lo que es la óptica Irene y te has lanzado también el servicio de audiología para bueno pues con el cuidado y mimo que siempre haces todo en Aflelu poder dar ese servicio con el tema de audífonos y demás y también que lo irás contando y con profesionales que van a estar ayudando en el tema de audífonos de audición eso es es que viene siendo necesario porque al final pues bueno está habiendo bastantes problemas auditivos en la sociedad hay que llegar a todos ellos y pues nos veíamos en la necesidad al final no te puedes estancar solo en un gremio entonces bueno hemos decidido dar ese saltito invertir un poco y poder dar ese servicio en dos de ellas a lo mejor con el futuro ampliamos más pero de momento con dos vamos bien y ayudamos un poquito a Alicia a echar un cable que al final no da basto a la mujer que tiene mucho trabajo bueno pues ahora mismo también en esos centros a finales de abril principios de mayo lo iremos contando y las campañas que continúan en la ANA de la FLELU los diferentes centros que siempre ponemos las direcciones la campaña de progresivos que imagino que está teniendo muy buena acogida la gente se anima y es que además puede tener incluso pues esa opción de tener el segundo par de progresivos eso es se llevan una gafa progresiva para quien no lo haya no nos haya estado escuchando que les vamos a echar la bronca si no nos han escuchado es importante bueno pues a todos ellos y ya se les recordamos pero si necesitan un progresivo se llevan la gafa progresiva y por un euro más tendrán ese segundo par para pues como tú decías para quien le guste cambiar como es mi caso tanto de imagen y demás y por necesidad porque siempre es necesario mínimo tener dos gafas cuanto más progresivas que siempre pues un poco más de desembolso y tener que hacer dos compras individuales no supone un dinero ahora ya no hay excusa por un euro tienes también esa segunda a la vez que te llevas la primera y luego también tendrán opción de una tercera gafa de regalo para un peque de la casa bueno peque y no tan peque hasta los 16 años tienen opción a esa tercera gafa graduada de regalo para un niño desde bien chiquitito hasta los 16 si se llevan esas dos gafas progresivas si tienen un menor de 16 años en casa se pueden llevar esa tercera para esa persona para ese menor que también así bueno pues incentivamos un poquito el tema de la revisión ocular a los jóvenes ¿no? si es un poco la idea de esa campaña es llegar a hacer revisiones a todos los niños y más peques de la casa porque bueno pues es otro básico otro imprescindible porque debido a toda la tarea en cerca ya no solo pantalla sino que bueno pues estamos más destinados a tareas de cerca desde bien pequeños y en los coles también cada vez pues es con dispositivos y todo pues bueno estamos viendo que hay una gran influencia en visión y hay que tomar alguna solución entonces con revisiones siempre podemos prevenir lo que más está abundando y lo que más nos preocupa es ese aumento de miopía que se dan los más peques entonces con esas revisiones pues podemos llegar a ellos y existen como hemos dicho alguna vez controles para reducir el crecimiento de la miopía no es que desaparezca pero reducen hasta un 59% de disminución digamos de la prevalencia que podría llegar a tener si no tuviéramos en cuenta esos controles existen dando gafa como lentillas entonces bueno siempre o en niños que sean más activos que hagan mucho deporte podemos ir frenándolo con la lentilla y si no pues con la gafa pero lo importante es tener ahí acción a tiempo para poder frenar y que no repercuta tanto que el día de mañana si no dará lugar a patologías incipientes y bueno otra serie de problemas y el ya también depender de las gafas que es muy importante sí porque claro ahora mismo lo comentamos en otras ocasiones Irene cada vez vemos de manera más habitual el que los chiquis cada vez más jovencitos yo me digo incluso bebés muy chiquis pues están con el móvil ¿no? se les da el móvil para que estén un poco tranquilos para que coman para que se entretengan es decir lo que hace unos cuantos años en nuestra época pues no no existía no lo veíamos ahora desde muy chiquis están con esas pantallas con lo cual cada vez vemos también a menores más de más cortita edad bueno con gafas lo que antes también era difícil de ver claro es que sí a veces lo hacemos pues inconscientemente por nuestra comodidad del día a día andamos siempre acelerados y es la facilidad de venga toma la tablet mientras yo veo una peli o puedo planchar simplemente te tengo entretenido pero claro no nos damos cuenta de que los ojitos de los más peques tienen mucha flexibilidad se van a ir estirando mucho para coger esos enfoques y al final les estamos perjudicando entonces es importante cuanto más podamos alargar el uso de dispositivos en los más peques mejor también en nosotros pero bueno eso ya no vamos a tener no tenemos remedio es muy complicado pero también es importante que los adultos se revisen tanto el tema auditivo con bueno pues en Baracaldo y bueno dentro de un poquito también en tus centros Irene como el tema de la visión los adultos van a decir yo me arreglo veo bien pero cada vez vemos un poquito más borroso pues también la edad y que bueno estamos trabajando también con muchos dispositivos viendo el tema de televisión y demás que nadie tenga miedo que para cualquier cosita duda allí estáis vosotros y que la revisión es gratuita luego valoraréis si se necesita gafas si se animan a lentillas pero que nadie lo deje mínimo que recomendáis una vez al año por lo menos hacer esa revisión en adultos en adultos mínimo una vez al año en niños ahora estamos haciendo y nosotros somos los primeros que les cogemos esas citas semestralmente cada seis meses y en algún caso incluso tres para intentar pues eso a veces en un niño pequeño te pasa un año y ha subido lo que decía antes de la miopía de repente una diotría entonces si hacemos revisiones a los seis meses evitamos porque en el momento que ya les esté subiendo un poquito tendemos a hacer el gesto de achinarnos y hace ese efecto que el ojo se estire y que él crezca más rápidamente cosa que de hecho a veces tenemos en mente no, no voy a hacer la gafa con la graduación total porque entonces me tiende a subir no, al contrario te subes y tú estás forzando y estás haciendo al músculo estirarse entonces es muy importante hacer revisiones cuanto antes mejor pero bueno al final en un adulto con un año suficiente pero para poder coger pues como todo coger la causa antes y buscar solución cuanto antes mejor además esas revisiones que no duelen que no tenga nadie miedo que todos conocemos el tema de las letras bueno me imagino que eso sigue aunque avanza mucho el tema de las revisiones pero eso es un clásico sigue y es algo que siempre y no hay que hacer trampa no se puede aprender uno de memoria las letras me hace gracia todo lo que mides porque es lo que vivo al día a día en el gabinete al final la gente siempre te dice oh y otra vez las letras y esto no evoluciona y siempre tengo que pasar por letras hay más métodos y claro que los hacemos que son los que llamamos objetivos pero el más fiable es el subjetivo porque es lo que tú vas a notar cuando tú lleves esa gafa entonces si yo te gradúo a lo objetivo a lo que nos dé todo luego a lo mejor no lo toleras entonces siempre es eso que tú comentas lo que te dicen en el día a día y lo otro de aprender las letras todavía lo he vivido antes de ayer que entró una hija y le acompañó su Aita al gabinete y él estaba venga a memorizar y dices que tengo que pasar al psicotécnico y así y le digo pero no vale oye que las letras se cambian que aquí no vale hacer trampa que no las plantillas son iguales porque si no es que sería muy fácil y además oye es importante saber si necesitamos gafas también para conducir ojo cuidado y demás Irene bueno pues luego está el tema de las gafas y la gente que ya tiene gafas y que dice bueno yo quiero cambiar como decíamos porque quiero ir al gimnasio porque me quiero un día pues maquillar el ojo de aquella manera y con las gafas igual no se me ve tanto las lentillas hacéis también ese acompañamiento también hay esas pruebas que nadie tenga miedo ninguna duda de no voy a saber no voy a poder si me va a caer o me va a molestar todavía ayer lo viví con un cliente que se iba a Sevilla hoy además iba en coche con toda la cuadrilla iba en 15 y dice necesito unas lentillas para aguantar muchas horas y bueno pues se ha animado ha probado la lentilla llevamos una semanita probándola y ayer venía ya a hacer la última revisión express para poder aguantar todo el día con lentillas porque claro él decía es que es mucho más cómodo voy a estar 14 horas fuera de casa con ambiente bueno ya nos podemos imaginar como pueda acabar bajándonos el agua porque ahí habrá mucho calor y bueno pues hombre la gafa pues efectivamente entonces bueno ha estado probando esta semana decía que se le secaba un poquito porque tenía los ojos delicados era un usuario que pensaba que no iba a poder llevar lentillas incluso porque bueno tiene bastante delicadeza en los ojos y demás y hoy ayer estaba tan animado que me dice yo creo que la voy a poder aguantar todo el día le di unas gotitas para que las lubrique para días así muy puntuales que tienen que estar tantas horas que no se pierda la gran final y se ha ido encantado con lentillas entonces desde aquí animar a todo el mundo que quiera probar lentillas que todo el mundo puede y siempre hay eventos como puede ser la final o una boda y jolín que nos da mucha libertad de poder estar sin gafas poder hacer vida normal y viendo en todas las distancias que no solo es para gente joven que por ejemplo este chico ya era presbita o sea que al final tienes lentillas para ver tanto en lejos como en cerca cuadro de mandos igual que una gafa todas las distancias te lo corrige la lentilla y lo de llevar algo al ojo es muy fácil te enseñamos nosotros vamos con ellos de la mano y al final pues eso mínimo probarlo que luego ya lo prueban y ven que no que lo dudo bueno pero si no si no lo prueban al final no pueden saber si les va bien o mal también recordar Irene que tenemos nuestras magic nuestras gafas que son bueno vamos el producto estrella de Chin Chin Aflelu del equipo de Aflelu porque claro también ahora que viene la primavera y queremos ir con colores molones por cierto he visto esta mañana a nuestra compañera Cristina de Radio 7 que estaba crees guapísima con así una camisita rosa dice es que siempre parece que voy de negro tal yo me he animado con el rosa hace buen tiempo ya la temperatura es alta pues esto es muy tengo que decir que Cristina estaba muy guapa esta mañana de rosa y la verdad es que nos apetece ponernos color pues también hay color con las magic efectivamente incluso rosas también han llegado esa colección carácter que hemos dicho ya que había salido hace un tiempo que sigue evolucionando y está toda enfocada aparte de los magic a gafas de color con tendencia y vistosas o sea que digas tú llevo gafas puedo llevar gafas y se nota que son atrevidas y que van con tu carácter entonces bueno que las quieres negras para ir con chaqueta y cuero como vas tú perfecto que la quiere Cristina Rosa para ir a juego tienen un montón de colores y son de mucha pasta muy marcadas y luego sin embargo le ponen el clip de sol y queda como elegante porque es como muy finito el clip toda la pasta que tiene la gafa en gafa de vista luego la pones de sol y queda fina entonces es una colección que está triunfando mucho dentro de la colección de Magic y luego para quien no quiere gafa tan marcada por supuesto también esta que yo llevo es de Magic y es de metal o sea es finita entonces cubre todo tipo de personalidades y de necesidades y luego tenemos los diferentes clips que tenemos que tenemos evidentemente para cuando hace sol cuando no hay mucho sol y tenemos un poquito así ese atardece también tenemos de colores para protección de luz azul la variedad es amplísima ¿no? de clips ahora mismo es súper amplia y luego no olvidamos también que es muy importante del filtro de luz amarilla de conducción nocturna que todavía el otro día yo ahora ya como soy conductora profesional y jolín estaba lloviendo lo pones y es que te ves la línea continua de la carretera cuando llueve que se te difumina mucho y la ves totalmente nítida o sea es una pasada ese filtro y para gente que tenga problemas de visión aún con gafa que no lleguen a ver del 100% ayuda muchísimo entonces tienes la opción de llevar tu clip de sol más oscuro para días de más sol más clarito para días de luz intensa pero quizá no tanto sol incluso luego llega la noche y le puedes poner el filtro amarillo o si estás con pantallas además tienes el clip de filtro de luz azul para pantallas o sea es un todo en uno al final y no olvidas que tienes una segunda luego entonces es verdad si es que vamos tenemos tanta variedad que da gusto podemos ir probando y cambiando los clips clips que además se ven también por separado o sea podemos tener nuestra gafa magic y luego ir poquito a poquito haciéndonos con la colección de clips Irene y para los que digan bueno yo ya tengo mi magic pero ahora me apetece yo que sé que viene el buen tiempo y quiero gafas de X firma porque oye hay gente que dice bueno pues aparte mismo Maggi de Aflelu pues quiero también alguna gafita porque tengo este capricho también amplia variedad de gafas de sol ahora que estamos de temporada ha llegado una nueva implantación una nueva colección de gafas de sol ya antes de Semana Santa lo hemos adelantado un poquito este año porque siempre va un poco encaminado ya desde Semana Santa la gente se anima se va de vacaciones y como empezaba ya bueno Semana Santa igual no muy buen tiempo pero se anunciaba ya estos días de calor han decidido aleantar toda la colección entonces ya tenemos en nuestras ópticas toda esa colección nueva de gafas de sol que viene además también con mucho color con mucha tendencia y muchas formas diferentes para todo tipo de gustos como ya sabes que a mí me gusta muy empírica me gustan las demostraciones la próxima semana me vas a traer alguna gafa de sol pero esas así molonas molonas todos seguros que son molonas pero alguna así cañera para así pidiéndomelo así te la traeré ¿cómo no te la voy a traer? si me lo pides así te la apuntamos como deber para la semana que viene para ir viendo un poquito y probando esas gafas será una pequeña muestra porque tiene Rubén y Alicia no pueden venir aquí con todo el arsenal con todo lo que tienen en los centros Aflelu porque vamos es que nos quedaría un pequeño plato pero bueno un poquito un picoteo y así que a mí me gusta mucho ya te traigo alguna de hecho ya tenemos varias tiendas porque tampoco entra todo yo creo muchas veces en una sola tienda o sea que hay muchísima colección pero ya te traigo alguna y así también demostramos a los espectadores la nueva colección que si no siempre es joder tengo que ir a verla pues mira ya tienen aparte que la pueden ver por la página web y ya ir un poquito a tiro fijo pero también lo enseñaremos aquí se las mostraremos se lo mostraremos aquí en Tele7 los diferentes centros de Alana Aflelu como siempre les mostramos las diferentes direcciones y antes de despedirnos Irene llevo yo estos días un poquito así pidiendo haciendo aquí porra con los invitados invitadas un resultado para mañana me la voy a jugar a 3-1 a favor del Atleti por supuesto hombre es que si no vamos te echamos algo rojo no no y eso que soy asturiana y no futbolera pero a la Atleti que hay que animar eso sí mañana sí ya más me has dicho que aunque el fútbol pero si vas a salir a la calle y vas a hombre es que solo el ambiente y la afición que tiene la Atleti no se ve a nivel nacional ni Barça ni Madrid o sea esto no lo vivimos 69.000 espectadores que creo que van a Sevilla no se ve con con otro partido y mira que el Oviedo para estar donde está tira tiene afición pero vamos lo de la Atleti que es impresionante o sea todos lo podemos ver y la Gabarra que ya está preparadísima está ya chupi chupi sacando brillo pues nada 3-1 estoy contigo bueno ese 1 se lo vamos a dar a Mallorca también nos caen bien han llegado ahí también pero bueno no tienen nada que hacer que está en la final pero lo siento para los mallorquines y mallorquinas que mañana ganamos y sacamos la Gabarra del jueves Irene nos vemos la semana que viene a ver si el viernes podemos celebrar o podemos estar bueno si nos ven con ojeras el próximo viernes que nos lo hemos pasado bien el jueves con la Gabarra Irene disfruta el fin de muchas gracias hasta luego nos tenemos que marchar pues hasta aquí el programa de hoy con tinte rojiblanco por supuesto con mucha información y con ese inicio de la campaña electoral que también la verdad es que tenemos entre comillas muchos frentes abiertos pero que todo sea así con buenas noticias y con empuje gracias por estar ahí gracias por elegirnos mañana que gane la Leti que nos dé una alegría que ya toca sacar la Gabarra que algunos éramos bebés casi cuando ganamos la anterior copa y muchos me han conocido ese momento así que nada mucho ánimo a los leones un besito a todos ustedes el lunes estamos de vuelta agur chau 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 Gracias por ver el video.